Para convertir una fracción en decimal tenemos que dividir, primero vamos colocando el número que está en la parte de arriba y lo vamos a dividir, primero colocamos acá el símbolo de división, ahora el número de abajo viene por acá. Ahora realizaremos esta división, como vemos este número es menor que el que está por acá, así que tenemos que aumentarle por acá un 0, y como estamos aumentando 0 al principio, entonces acá tenemos que colocar el 0 y el punto decimal, ahora sí, 6 multiplicado con qué número me acerco a 50, a ver, 6 por 6, 36, falta, a ver, 6 por 7, 42, falta, 6 por 8, 48, falta, 6 por 9, 54, me pasé, entonces sería 6 por 8 que es 48, ya está, ahora restamos, 50 menos 48 va a salir 2, listo, ahora como 2 es menor que este 6, entonces le aumentamos un 0 para seguir dividiendo, cuando le hemos aumentado al principio, ahí hemos puesto 0 punto, porque eso es al principio, ahora que le hemos aumentado, no ponemos nada, no ponemos nada acá, seguimos nomás, a ver, 6 por 3 sería 18, 18 por acá, 20 menos 18 es 2, otra vez este 2 es menor que 6, así que otra vez le agrego un 0, y sigo buscando, a ver, 6 por 3, otra vez 6 por 3, 18, ¿verdad? 20 menos 18, otra vez queda 2, y así, le aumento 0, y otra vez 6 por 3 va a ser 18, por 3, porque si hago por 4 va a salir 24, me voy a pasar, ¿verdad? Acá restamos y otra vez sigue quedando 2, entonces, como siempre va a ir repitiéndose esto, entonces, acá también siempre va a ir repitiéndose el 3, así que por acá estaría el resultado de la división, acá este 3 sigue, sigue infinitamente, entonces, 5 sextos en decimales, ¿cómo sería? 0 punto 8, y de ahí viene el 3 que se repite infinitamente, así que colocamos ese 3, pero con este sombrerito en la parte de arriba que es símbolo del periodo, como el 3 se va repitiendo, entonces este sería el resultado final.